A ver, ¿por dónde estará Ale? ¿En qué nodo estará? ¿En qué nodo estás, Ale? Hipódromo, por eso. A ver, Ale... Estamos en el hipódromo de Tucumán, en el vacunatorio, en el nodo del hipódromo. Bien, adelante con la nota, por favor. Muy bien, vamos a hablar con la doctora Susana Soria. Omar, con respecto a la consulta, de que todos hablan acerca de cuál es la respuesta de los jóvenes, ahora ya vacunando jóvenes de 25 años, hay buenas noticias con respecto a los más jóvenes, ¿sí? No tanto así con la gente de 30 años, que parece el sector más conflictivo y más reacio a la vacuna. Pero saludamos a la doctora Susana Soria, médica aquí en el hipódromo de Tucumán. Doctora, bueno, el gusto de saludarla. Coméntenos cómo marcha precisamente esta vacunación para los más jóvenes. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes de 25 años? Sí, excelente. Buenos días, ante todo. Bueno, estamos teniendo el día de hoy una excelente competencia. Y los chicos de 25 años en adelante se han preocupado en venir desde temprano, alegremente, la verdad, con una buena onda, con una calidez excelente, en el cierto punto, en el caso de recibir la vacuna. Así que estamos muy gratificados con todo este movimiento que tenemos en este momento, que es bastante intenso. Bueno, entonces la convocatoria para los jóvenes de 25 años ha sido exitosa, ha sido masiva, todos los cupos que tenían otorgados para la jornada de hoy se lo ha solicitado. Así es, es más, hemos tenido personas que no habían solicitado turno, y que de pronto también se acercaron, ¿no es cierto?, y los tuvimos que incorporar sin ningún inconveniente a la gente que teníamos planificada para hoy. Es decir, están confundiendo espontáneamente, están confundiendo con mucho entusiasmo, como decíamos recién, y hemos visto también que hay un aumento en los jóvenes de 30, ¿no es cierto?, ya que estamos promoviendo a todos, que vienen, que los llamen, que nos acompañen, que confundan, ¿no?, de vacunación, a realizarse la vacunación programada, y lo están entendiendo. Tenemos muy buenos noticias, estamos contentos. Bueno, bueno, porque ellos generalmente venían con, siendo un poco más redazos, este sector de 30, 35 años quizás. Así es, sí, nosotros decimos desde que se implementó esta edad, muy poca competencia, había jóvenes, ¿no es cierto?, pero teníamos mucho más adultos y adultos mayores, es decir, que se venían a poner segunda dosis o primeras atrasadas. Hoy estuvimos viendo más o menos un 20% de los que están confundiendo, tienen más de 30 años, pero yo diría que la mitad de los que están confundiendo tienen 25 años en adelante, y como les digo, es muy grato verlos, vienen en horario, están tranquilos, contentos, mucho desde el entusiasmo. Muy bien, Omar, no sé si tiene alguna consulta para hacerle, o quiere que hablemos con los chicos acá que están, con los jóvenes, esperando por su vacuna. Espere, Ale, ahí Ángel tiene una consulta para la doctora, y tenemos que decir, con respecto a esta franja etaria, que son 70.000 los tucumanos de 25 a 29 años que solicitaron el turno. ¿Sí, Ángel? Ale, para que le puedas permitir a la doctora, por ejemplo, vamos a suponer, el 3 de julio comienza a llamarse una determinada franja de personas que ya le toca el Sputnik 2. ¿Qué pasa si en esa fecha coincide con alguien que en la primera vacunación el cartoncito dice 3 de julio, y va al nodo donde lo vacunaron, por ejemplo, al hipódromo? ¿Qué pasa con esa gente? Mirá, no te entiendo bien la pregunta, disculpa, Ángel, no te entiendo bien. A ver, llegó con la vacunación de la Sputnik 2, la componente 2 se vacunó hasta la gente que la primera dosis la recibió el 15 de marzo. Con las componentes que están llegando van a correr unos días más. Pero digo, ¿qué pasa si ese día que se convoca esa gente, en mi carnet me dice que yo me tengo que colocar la Sputnik 2 ese mismo día? ¿Qué pasa con mi fecha si mi fecha de 3 de julio me dice que yo me tengo que vacunar conjuntamente con aquella que se puso en marzo? Muy bien, según lo que tengo entendido, lo que interpreto es que ¿qué pasaría con la superposición de fechas con la gente que se va a vacunar con la Sputnik 2 y con los nuevos turnos que se va a sacar con la gente que tiene fecha también para, supongamos, el 3 de julio que se vacunen con la Sputnik 2, la gente que está esperando la segunda dosis y con toda la gente que tiene que vacunarse la primera vez? Bueno, en realidad nosotros tenemos la cantidad o el equipo suficiente, ¿no es cierto?, con núcleo, que son los lugares donde se realiza la vacunación por etapas y disponemos de cada uno para las distintas vacunas. En este momento incluso se está colocando segunda dosis de Sinopharm, que es la vacuna china, como se le dice, y estamos con AstraZeneca en otros núcleos. Es decir, no hay problema en agregar en otros núcleos, ¿no es cierto?, o destinarlos para las personas con Sputnik. Estimamos que se va a realizar una concurrencia bastante masiva porque están esperando mucho la segunda dosis. Sin embargo, tenemos entendido, tenemos entendido, repito, no es una aseveración de que se vacunarían los que están solamente en marzo, quedarían los del 15 de marzo hasta el 30 de marzo. Es decir que, si bien tendríamos una concurrencia, sería solamente en esta fecha. Muy bien. Ahí está Omar. Como le comentábamos, Ángel, la convocatoria de gente de 25 años ha sido bastante exitosa y están aquí los jóvenes, ni siquiera podemos consultarles, como ustedes digan. Bien, vamos a consultar. Vamos, Ale, puede conversar con tranquilidad. A ver. Muchísimas gracias, profesora. Vamos acá a tratar de hablar con la gente, con los más jóvenes, a ver si se animan. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Le gusta saludarte. ¿Tu edad, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da 33 años. Bueno, vengo con la primera dosis recién para vacunarme. Bueno, para mí es un orgullo, la verdad, vacunarme para poder estar bien. ¿Qué le decís al resto de los jóvenes, sobre todo también, que por ahí están todavía con dudas o reazos a vacunarme? Bueno, yo la verdad que le digo a los jóvenes de mi edad, por favor, a los menores y a los jóvenes de mi edad, por favor, que vacunen todos. Entonces, que podamos salir de esto lo más antes posible, así todos podamos volver a la enfermedad. Porque si no, vamos a seguir en la misma. La verdad que les pido, por favor, a todos los hijos, que nos vacunemos todos. O sea, que todos podamos volver a la enfermedad de antes. Bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver si vamos a ver con otra de las chicas. ¿Tu edad, por favor? Vamos a ver con otra de las chicas. ¿Tu edad, por favor? ¿Cuál es tu edad, por favor? 27 años. Bueno, contanos, decidiste tener la posibilidad de vacunarte y no dudaste. No, sí, me vine a vacunar, digamos, para prevenir. Yo ya tuve COVID, digamos, el año pasado, pero es como una prevención más, digamos, la vacuna. Bueno, tenés amigos que por ahí están reallos a la vacuna. ¿Qué te dicen y qué les decís? Yo les digo que se vacunen, digamos, para prevenir. Hay gente que tiene miedo, digamos, a lo que la vacuna puede provocar. Y yo les digo que no, que lo hagan. Bueno, tratando de comenzar. Vamos a ver si salamos a una joven más. ¿Qué tal? ¿Tu nombre y tu edad, por favor? Alejandra, 24. Yo soy personal de salud, por eso me vacuno. Bien, bueno. ¿Qué le decís a la gente, por ahí que todavía está con dudas, sobre todo de la edad de 30 años, en adelante, que están reallos a la vacuna? Que se vacunen, porque es realmente lo único que hay hasta el momento y que es seguro. Bien, ¿tenés muchos amigos que por ahí tienen ese pensamiento o no? No, la verdad es que no me ha tocado y, por suerte, todos se están vacunando. Bien, perfecto. Omar, bueno, ahí pasaba la palabra de algunos jóvenes que están aquí. Buena respuesta, así que es alentador esto para la población en cuanto a la respuesta de los jóvenes de 25 años en adelante con la necesidad y los turnos solicitados para vacunarse. Bien, excelente cobertura, Ale. Y mañana sería importante cerrar la semana con la doctora Roxana Chala o con algunas de las autoridades del Sistema de Salud o con el doctor Medina Ruiz para que nos comenten si han llegado, qué cantidad de dosis para la campaña que seguramente se podría dar el fin de semana también, ¿no? Sí, bueno, y confirmar ya que ya es oficial los 860 casos en la primera parte. Está muy pesada la página durante las consultas de la gente y ocho fallecimientos. Entre ellos una persona con conmovilidad de 39 años y el resto, llamativamente, no bajaron la edad, sino que son de gente de 60 años para arriba, incluso hasta llegar a los 87 años, 89, la persona mayor. Pero hoy mucha gente mayor en el parte del ofrecimiento que sigue siendo dolorosa. Bueno, y una buena demanda, es 70.000 chicos de 25 a 29. Volvemos a Ale para el último informe. Ale, ¿cómo está terminando la jornada y qué es lo que viene? Bueno, Omar, ahora terminando aquí en la zona del hipódromo. Y bueno, estaba pensando precisamente en ir a la zona del microcentro para preguntarle a todos los jóvenes qué opinan con respecto a esta situación de la vacuna y cuál es su opinión, ¿no? Muy bien, con mucho gusto. Mucho mensaje también saludándolo a usted, Alejandro Condorí, por el trabajo que viene haciendo a través de América HD, como así también las redes sociales. Un saludo muy especial de parte de... Usted tiene un amigo, un saludo para Ale, dice, de parte del Oso. Bueno, le mandamos un gran saludo. Un saludo especial para Gonzalo López y su esposa Paola Mostajo, quienes son fieles seguidores del programa, Omar, y tienen también una casa de disfraces que la recomendamos en la zona de Villa Luján, Don Bosco y Saavedra. Le mandamos un gran saludo a los amigos que están ahora aislados porque están con coronavirus, pero fuera de peligro. Sí, bueno, aquí en la familia reiteramos el saludo, querido Ale. Gonzalo López, de Villa Luján, y Paola Mostajo, quienes están viendo sin lugar a dudas el programa, nos siguen en las redes sociales y amigos de toda la vida. Y bueno, en estos momentos pasando una situación difícil, pero ya saliendo. Gracias, Ale. Hasta luego. Tengo algunos mensajes de los televidentes. Ahí la caricia permanente de los...